hola mi gente como están sean bienvenidos a una no va a ser serie no va a ser serie no creo vale pero bueno ahí queda no ustedes saben que nos gusta jugar minecraft acá entonces si lo quieren serie avísenme nos hacemos algo pero bueno la verdad que hoy no sabía que grabarles y dije amo al minecraft papu primero que nada en la cámara van a estar viendo las letras es por el programa que estoy usando ya saben que se me murió la webcam y pues pagar no le voy a pagar ese programa así que vamos a hacerlo así no hay una disculpa por las letras pero me vale verga yo les iba a quitar pero a veces se ponen abajo se ponen arriba es una mamada es como estar persiguiendo al al conejo entonces no vale la pena que vamos a hacer pues vamos vamos a darle minecraft no de toda la vida vamos a crear un mundo que el mundo normal vale supervivencia bueno normal no nos vamos a complicar de más y lo demás pues nos vale verga no las semillas también nos vale verga vamos a darle nada más vamos a darle vale porque se me ocurrió minecraft pues la verdad hace días que tenía ganas de jugar minecraft pero al canal como que no quiero meter una serie de minecraft todavía para los que sean veteranos del canal saben que he hecho varias pero de momento no no me interesa hacer una serie como tal no sé tuve servidor multijugador y tal entonces tal vez pronto hagamos algo pero vamos vamos a ver ok vamos a darle mano vamos a darle vamos a ver que tenemos acá pues tenemos mar por este lado bosque por este lado veo como una isla por allá vamos a ver que tenemos por acá un poquito mano un poquito solo cabeza vamos a sacar un poquito de madera recordemos que esto es supervivencia así que hay que sobrevivir vamos a sacar madera y vamos a empezar con lo que hay que empezar no vamos a empezar con la maderita vamos a buscar recursos y vamos a ver que más tenemos para hacer refugio todavía no vale ya no vamos a buscar refugio vamos a comenzar por la madera es solo principal ustedes saben que minecraft es madera buscar recursos vamos a ver espero que no esté escuchando el perro llorando el perro más necio es llegó un perro a nuestra casa no es ni de nosotros y ahí anda de majadero el cabrón pero bueno que se va a hacer no vamos a ver uy una oveja mano una oveja y está encerrada se la peló la hija de puta más dura de matar mano ok las ovejas porque las matamos bueno porque nos sirven para hacer la cama allá hay otra huella allá hay otra suave 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 uy huevita le fallé todo mano fallé todo a ver hojita yo sé que esta muy bonita pero yo necesito esa esa lana y sobre todo la carne a ver huevita ahí está vámonos esa carne nos va a venir bien a futuro se preguntarán por qué mato los bichos pues hay que matarlos hay que matarlos no mames y esa esa oveja no la voy a matar porque es negra no sirve necesitamos otra blanca vamos a buscar otra blanca calles hijo de puta ok sigamos una vaca pues la vaca nos cuesta mucho matarla así que no vale la pena vamos a bueno pueden ver que está la interfaz del minecraft como un parado diríamos por ahí no es el piratongo entonces pues sí vamos a hacernos la mesita de crafteo de una vez y qué vamos a hacer pues mira no le veo mucho futuro a esta zona no le veo mucho futuro a esta zona yo la verdad me desplazaría de acá para otro lado así que vamos a desplazarnos vamos a ver a dónde vamos por cierto no les dije nada pero acá está el volante el volante no lo puedo quitar y poner todo el tiempo porque pues básicamente va con tornillos y qué puta pereza estarlo quitando entonces pues no afecta en nada no afecta en nada tampoco aporta ni verga pero no afecta así que ahí se va a quedar si me da pereza la verdad estarlo quitando es mucho trabajo estar quitando esa madre entonces pues pa' qué no pa' qué vamos a ver aquí hay una cueva aquí hay un tipo de cueva pero no es cueva como tal todavía no necesitamos piedra sería bueno si encontramos carbón allá hay carbón arriba y allá y allá abajo esto nos va a servir al futuro vamos a ver qué tenemos por acá a ver si tenemos algo más accesible porque el problema es que no tenemos piedra aún tendríamos que hacernos el perra madre de una araña vámonos a pollo we puta venga a ver pollito 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 eso es todo tenemos bastante comida eso es bueno hay otro pollito pero vamos a dejarlo vivir ese que se acuerde de mí toda la vida que lo deje sobrevivir vamos a ver si podemos irnos por acá muy bien pasamos pasamos bien vamos a ver se preguntarán qué estoy haciendo pues la verdad buscando altura para ver qué tenemos alrededor ven allá hay algo interesante creo que eso es arena pero no sé pues mira no tenemos gran cosa más según según logro ver no hay mucho más que que explorar por acá vamos a ver si nos podemos subir a los árboles estos si no nos caemos ay papá full parkour papo eh fuck man parece haber nada interesante esa grieta es lo que es interesante por acá por el carbón pero yo seguiría caminando hacia allá donde el bosque es más verde quizá tengamos oportunidad de encontrar alguna aldea por ahí así que vamos a bajarnos de estos árboles con cuidado claramente no está la cosa para quebrarnos una pata puta madre ya me la quebré muy bien estamos 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 bien estamos bien bueno aquí tenemos aquí tenemos tenemos carbón accesible pero no no está tan accesible vamos a vamos a continuar voy a dejarlo pasar espero no arrepentirme de ese carbón que dejé ahí pero bueno no deberíamos de arrepentirnos de eso todavía digo lo del carbón por hacernos un horno pero bueno últimamente nos hacemos un poco de carbón vegetal y ya está que no es lo más óptimo el carbón natural es el que dura más es más eficaz más eficiente espérense que se murió la cámara ahí está babo ahí está ya volvió espero que haya vuelto espérense para revisar no vayan a ser el diablo eh si está funcionando bien una disculpa muchachos una disculpa esta fucking cámara de este programa es medio extraño entonces pues si se va y viene pues ahí me disculpan igual le veo que tiene un putazo de lag pero a caballo regalado no le va a mover el diente tampoco le estoy pagando como para que sirva bien entonces pues está bien ¿no? está más o menos eh para acá estaba ese bosque que estoy buscando aquí están ven los árboles un poco más verdes estos son más como de manglar ay su perra madre un loro mano un lorito papu ven acá hay como estepa esto nos sirve un vergazo vean tenemos sandía esto si que nos sirve mucho es una fuente de comida bastante eficiente no llena mucho pero nos va a servir bastante muy bien perfecto la sandía nos va a servir muchísimo vamos a ver si hay más por acá alrededor para recogerla también hay un panda mano hay un panda sigamos vamos a irnos como por el lado de la estepa a ver si tenemos necesitamos carbón carbón un poco más accesible no haya que trepar tanto tenemos caballos y por aquí es full estepa ya estoy viendo los árboles altos de la estepa entonces vamos a acercarnos ahí se preguntarán exactamente que estoy buscando es una aldea no nos vendría mal encontrar una aldea pero va a estar difícil tenemos comida nos fuimos va a estar difícil encontrar una aldea yo creo si se me pasa pónganme en los comentarios que estoy imbécil no la vi porque hoy mi rey ok esto no es bueno ni malo esto es un indicio de que puede haber algo cerca vale muy bien vamos a intentar pasar sin llamar mucho la atención acá está la oveja que necesitamos por cierto ven hija de puta ven de puta morite ahí está para que ocupamos esa oveja pues para la cama muchachos para eso ocupamos esa oveja me preocupa que estén estos hijos de puta ahí entonces no me voy a acercar podrían haber cosas que nos interesen pero no me voy a acercar ahí sabemos que no tenemos con qué defendernos entonces no vale la pena es un punto de interés al que podemos regresar a futuro pero no me voy a si ahí están esos hijos de puta no me voy a acercar ahí está lleno de carepingas entonces vámonos por otro lado vale vamos a intentar evitar un rossi con esta gente vámonos acá directo y voy a seguir hacia la estepa igual pueden ver que acá hay más y me pareció ver que por acá puede haber algo vamos a hundirnos un poco para ir más rápido ay hijo de puta que pasó mano me hundí raro a ver cara de mondá ok ahí hijo de puta aguanten no sé para dónde voy me perdí mucho muy bien vamos a seguir para acá puede ser que en esta explanada encontremos algo o no no hay ni verga muy bien nada extraño veo aquella cueva aquella cueva me llama mucho la atención la verdad podría ser un punto importante podríamos encontrar carbón ahí cerca entonces voy a ir hacia ahí voy a ir hacia ahí ahí se cae verga peces no nos sirven de nada en este momento los peces vamos a ver si me puedo trepar por aquí muy bien no llegué de puta madre ahí sí muy bien 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 y bien ok vamos a ver que tenemos acá porque ok aquí hay carbón creo que nos podemos instalar en esta en esta zona siempre y cuando puta no traje madera soy un imbécil ok vamos a poner esto acá vamos a empezar por lo que hay que empezar vamos a hacer unos palitos me preocupa me preocupa sobre manera que no traje esa mamada muy bien vamos a hacer un hacha la vamos a necesitar acá 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 verga ponete ahí chucha por qué no se pone esta hija de puta ok perfecto ahora los palitos vamos a hacernos un par de bueno un pico nada más porque para qué me voy a hacer más perfecto y ya se nos hizo de noche y esto sí que está preocupante porque no tenemos luz no tenemos luz y cometí un error garrafal no traje madera ok vamos a tener que buscar encerrarnos al menos cortar el paso por acá aunque no se ve que haya nada aquí pero bueno mientras me mantenga acá cerca no debería spawnear nada voy a buscar piedra para hacer los picos de piedra y poder sacar ese carbón preocupante preocupante cometí errores bastante malos no pensé que se me fuera a venir la noche tan rápido entonces pues si cometí errores que no debí cometer vamos a intentar que no nos pase nada de momento igual me voy a hacer una espada que no nos va a servir de mucho una espada de piedra pero bueno algo es algo peor es nada el pollito esto lo vamos a mover para acá para acá para acá estoy escuchando cosas estoy escuchando cosas su puta madre me están asustando está en el chamuco ok ok las páginas así chucha ahí estamos papu ok por aquello no vaya a ser vamos a comer y si escuchan algo me avisan hijos de puta porque yo no escucho nada vamos ya carboncito 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 necesitamos un par de carboncitos y salir de acá rápido para qué bueno pues por las antorchas las velitas muchachos eso es lo que estoy buscando las velitas cuatro velitas ya con esto iluminamos la zona acá tenemos más tranquilidad bien una por acá y otra acá al final muy bien ya acá por lo menos estamos seguros de que no nos va a spawnear nada directamente y lo que llegue pues lo vamos a escuchar llegar entonces vamos a sacar este carbón muy bien el error que cometimos ya está prácticamente enmendado nada más que pues no tenemos con qué cerrar la cama ya la podemos hacer ya la voy a hacer ya verga permaneció mano muy bien a ver muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien me puedo hacer el horno que casi que es primordial el horno que antes de cualquier cosa puta madre ya no es un esqueleto qué belleza dónde no sé pero lo escucho vamos a poner esto acá vamos a poner a cocinar la carne y nos vamos a mover hacia el fondo porque el esqueleto anda acá en la orilla y contra este esqueleto yo no me puedo pelear aún está muy difícil que me pueda pelear con ese esqueleto es una pelea complicada vale es una pelea muy complicada vamos a hacer la cama vamos a hacer la cama vamos a irnos al fondo y vamos a ver si podemos dormir con ese esqueleto ahí yo creo que deberíamos de poder ay verga muy bien muy bien muy bien pudimos dormir es ganancia espero no levantarme y lastimarme con la pared muy bien ok tranquilos lo que sea que haya ahí afuera ya se tiene que estar quemando el culo ahí viene el hijo de puta y ahora peor porque ya tira a fuego qué bueno se nos complicó peor la cosa por el puto ahí estamos muy bien muy bien muy bien muy bien esa era la estrategia si se preguntan no crean que estoy improvisando eh no nada que ver eh muy bien estamos estamos relativamente bien vale logramos aumentar el error vamos bien no nos no nos morimos es importante no nos hemos muerto tenemos cama tenemos donde minar aunque yo ya iría recogiendo de acá y yéndome a la burger porque creo que acá no vamos a lograr nada más así que mejor voy a recoger todo creo que ya debería estar la comida lista también así que vamos a recoger todo y nos vamos las velitas también por supuesto las velitas son importantes no las podemos dejar en cualquier lado ya la comida está lista exactamente lo que les dije vamos a recoger esto Tuku vamos a picar el horno Tuku va a soltar la comida y listo estamos bien eh estamos bastante bien vamos a continuar vamos a ver que más podemos conseguir aquí para adelante vamos a ver si podemos subir por aquí muy bien tal vez estemos cerca de alguna aldea con suerte allá está la hija de puta no soy una verga eh soy una verga rastreando si es que es eso verdad porque también y vaya a ser y me baitean los hijos de puta pero yo creo que si es eh yo creo que si es bueno como pueden ver acampamos super super cerca y pues fue buena idea salir no fue buena idea movernos no ahora tengo que ver como paso este hueco sin partirme la madre nada más muy bien ahí me está picando un zancudo esperense ya me llovió que verga muy bien muy bien muy bien muy bien ahí está la aldea papus tengo mucho tiempo de no jugar minecraft no me pregunten que tipo de aldea es eso ni nada de eso porque no sé puta madre no sé pero bueno tenemos una aldea en una estepa bueno parece que hay siembros eso es bueno hue puta hay un hueco enorme aquí por dicho ya no me caía ahí porque sería muy estúpido matarme ya llegando a la aldea muy bien están bastante armados están bastante armados vamos a ver como siempre que nos robamos por supuesto a los aldeanos es para robarles entonces vamos a ver que tienen vamos a ver que tienen ay hay pancito pa ay guapotas de emeralda ni me las voy a llevar esa mierda no sé para qué sirven así sé para qué sirven pero nunca me he servido de nada entonces que puta me las llevo ay apá una montura muy bien voy a guardar el punto de de reaparición ahí ok muy bien muy bien muy bien tuvimos suerte como pueden ver ustedes vieron que el mapa lo puse al azar totalmente entonces no es como que sabía lo que había acá tuvimos suerte entonces pues un afilador muy bien que más hay por acá hay fuego mano hay fuego se me prende el palo ahí está una llama hay siembras muy bien aquí hay una mierda de esas ajá aquí queda yo ando robando nomás bueno el pan me interesa un vergaso pan 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 y pan muy bien tenemos 20 de pan ese pan pues nos puede mantener mucho tiempo vale nos puede mantener vivo mucho tiempo entonces siempre es importante recogerlo acá que hay otro cofre muy bien más pan super la madre solo pan comen aquí muy bien vamos a pasar a estas estas casitas de acá de este lado es bastante grande la aldea hasta eso es una aldea sumamente grande que la verdad que no me quejo que bueno porque hay otro cofre fíjense más pan para robar ay ya pan pan para el resto de la serie hermano como les digo no se si va a ser serie pero si les gusta avisenme podemos hacer algo lo podemos convertir en serie esta madre habría que ver habría que ver habría que ver una mesa de arteos que no me sirve de nada un muelle y nos fuimos de acá ya esto es el final de esta zona vamos a ver que más hay por acá esta madre yo había aquí yo me robé el otro pan solo pan he robado entonces fácil de identificar esta zona de acá abajo creo que no he ido tranquilos muchachos estoy robando plácidamente buenas como están quítese quiero robarle uy otra montura perro ay ya pa gracias disculpe ahí que le robe tan descaradamente pero es que usted se puso muy bien vamos a ver que más hay por aquí vamos a las casas que están en alto son las casas de este lado vengan es enorme esta madre ya que me metí al parecer correctamente ya que me metí tiene una casa en alto esta tiene un pobrecín uy apá mire la carne y un carbón que ese carbón ya solo ese carbón vale bastante ahí disculpe el robo mi rey pero uy una sandía que buena aldea que buena aldea y tiene de todo ya nos vamos a instalar en alguna de estas casas y por ahí lo vamos a ir dejando la casa está buena para instalar nada más que está muy pequeña nada más que está muy pequeña ya aquí robé aquí no he robado y aquí vamos ¿no? aquí vamos a robar ay apá mire nomás y más más monturas está loquísimo que haya tantas monturas en una sola zona a ver que tenemos por acá que no tenemos nada yo creo que ya aquí anduve nada más me faltaría como esa casa esta sandía se va a ir conmigo no se crean que no no se crean que se va a salvar esa mamada este otro va como para la casa como diciendo mierda me va a robar este hijo de puta este ya le robé bueno ya que te voy a robar muy bien creo que me faltaría nada más esta no esta ya me metí pero es que tiene piso para arriba esta verga yo creo que sería todo yo creo que ya no me falta nada que requisar soy hijo de puta ladrón yo sé pero lo disfruto la verdad lo disfruto hay más grandías espérense que me falta vida ahí está mi rey ok que otra sandía tucu muy bien muy bien muy bien bueno en que casa me voy a instalar no se pero aquí lo importante es robar la casa de alguien entonces vamos a ver hay reunión de hijos de puta que bueno vamos a ver no se mano no se puta madre un zangú casi me como un zangú yo me instalaría aquí me hace gracia esta casa cádese verga me instalaría ahí pero no sé ahí disculpan ladridos muchachos perro tan intenso ese vamos a instalarme vamos a instalarnos acá en esta casita a instalarnos en esta que tiene como como entrada y además tiene esta madre que no sé qué es pero me va a servir vamos a quitar el resto ya cállense cueputas ven si me pone maldito que se ponga la verdad cuando estoy grabando vamos ponemos la cama aquí guardamos el punto y nos vamos muchachos bueno pueden ver que tuvimos bastante suerte la verdad con esta aldea pudimos robar bastante vamos a hacernos un cofre para guardar todo porque si son bastantes cositas esto si nos vamos a poner de uña vamos a como es su perra madre se me olvidó como es ahí está mi si es así tomelo tomelo ay papá ya tengo pantalones muy bien muchachos espero que les haya gustado el video este la verdad que como les digo no sé si es serio o no díganme ustedes si les gustaría como serie o podemos hacer algo más especializado vale con bots y tal no me gustaría la verdad me gustaría algo así más clásico pero bueno muchísimas gracias por ver el capítulo de hoy o el video de hoy si le pueden dar like suscribirse se les agradecería un montón y nos vemos mañana en un video nuevo ahí ¡Gracias!